Saludos, saludos a todos ustedes allá en sus casas. Aquí está ya Academia de Padres y hoy con un tema maravilloso, los videojuegos y su consecuencia en la educación de nuestros hijos. Señores, bienvenidos una vez más a Academia de Padres. Qué bien, sí, señor. Y miren a quién tengo aquí, a Mayra, que está con nosotros. Gracias, gracias. Hoy Leonor nos ha dejado por ahí, pero bueno, aquí estamos con ustedes. Franklin, hablando de videojuegos, yo te tengo una pregunta muy importante. Esto es muy serio, Franklin. Cuéntame, qué tienes, Mayra. ¿Tú te acuerdas cuando tú jugabas a Nintendo? ¿Nintendo? No, no, de Nintendo yo no me acuerdo bien. Yo sí me acuerdo de Atari, porque eso no me... Oye, de Atari soy yo. Más lejos todavía. No, 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 pero aquí nosotros vamos a hablar... ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué jugabas en tu tiempo? No, sí, en mi casa era fijo prácticamente el Nintendo. Y era chulísimo porque toditos nos sentábamos, todos los sobrinos, todos los primos nos sentábamos a jugar videojuegos, Mario, Mario Party, todos esos juegos, pero ahora ha evolucionado muchísimo. Yo creo que sí, pero ¿son malos o buenos los videojuegos? Bueno, eso se lo dejaremos al televidente para que eventualmente en el programa saque sus propias conclusiones y decida si es bueno o si es malo el videojuego. Bueno, pues vamos a ver esto porque hoy Academia de Padres se trata de eso, así que usted póngase cómodo que arrancó Academia de Padres y hoy con el tema este de los videojuegos. Para tratar este tema con la especialista, tenemos con nosotros aquí a la doctora Gina Pérez de González. Hola. Buenas Gina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas, bien. Qué bueno, bienvenida, bienvenida por aquí como siempre. Igual. ¿Y qué tal por ahí la familia? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Marchando, trabajando, estudiando, haciendo lo que hay que hacer. Bien. Bien, Gina, nos preocupa muchísimo este tema. Estamos muy preocupados con el tema de los videojuegos. Sí, ya para dar inicio a, bueno, a sus consejos profesionales, ¿verdad? ¿Son buenos o son malos los videojuegos? Mira, los videojuegos no tienen ni por qué ser, no tienen por qué ser malos. ¿Ah, sí? No. De hecho, el videojuego puede convertirse en una herramienta donde podemos desarrollar la creatividad de nuestros hijos, pero sabiéndolo usar y no permitiendo que los límites se traspasen y se convierta en un problema. ¿Y por qué llega el momento en que el niño o la niña se asfixia con un vicio, lo toma como un vicio este tema? ¿Por qué llega hasta ahí? La adicción a los videojuegos es una dependencia, es una dependencia fuerte que se desarrolla hacia los electrónicos, porque no necesariamente tiene que ser a los videojuegos, los equipos electrónicos también pueden iniciar. Televisión y otras cosas. Por ejemplo, el celular, el estar pendiente de las redes sociales, ese tipo de cosas también entran dentro de esa adicción a los electrónicos, ¿verdad? Entonces, esta particularmente se caracteriza por la cantidad de tiempo que se le dedica, que es demasiado tiempo, a los juegos y que se continúa dedicando al mismo tiempo a pesar de las consecuencias negativas que puede estar trayendo a ese niño y a esa familia. ¿Y cuáles son las consecuencias negativas visibles que uno puede ver en un niño con un vicio como es un videojuego, por ejemplo? Bueno, una de las principales es que el niño o el adolescente, porque donde más se da es en la adolescencia, deja de hacer las cosas que normalmente acostumbra hacer, deja de practicar los deportes que practica, deja de juntarse con sus compañeros, o sea, disminuye la socialización, se encierran en sí mismo, no comparten con la familia, ya se van alejando de la familia, prefieren quedarse jugando, a irse a cenar, o a comer con los padres, o a compartir al aire libre, no les interesan las actividades al aire libre, repito la palabra, porque por ejemplo, el niño que le gustaba mucho ir a la playa, no se quiere meter al agua, prefiere quedarse pegado al celular, porque no tiene la computadora, pero anda con el celular, ese tipo de... Y ahora estamos viendo que anteriormente, en la época de nosotros, Mayra, eran unos videojuegos sencillos, que uno manejaba, me recuerdo a Mario... Pregúntame a mí... Pero ahora Gina, me encuentro con unos videojuegos... Pac-Man, era la verdad... Súper violentos, que matan a una persona, y esto provoca que en el niño o la niña que está de frente a ese juego, adquiera ese comportamiento, o no necesariamente. Lo que pasa es lo siguiente, si ustedes se fijan, todos los videojuegos tienen una restricción en la carátula, y esa restricción muchos padres, ni siquiera la leen... Ah, pero yo nunca había visto... Ah, sí... Tiene una restricción de edad... Tiene una restricción de edad... Como en las películas... Exacto... Y te dice, este juego lo pueden jugar niños a partir de los cinco años, niños a partir de los doce años, adolescentes a partir de los dieciocho años, entonces tú no puedes, porque el niño de doce viene y te dice, yo quiero comprar el último juego que salió de no sé qué cosa, y decir, ah, eso es lo que él quiere, pues vamos a dárselo de regalo, sin ver que ahí dice que eso no es apto para esa edad. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, sí es cierto que hay mucha violencia en muchos de los juegos, incluso para los que están permitidos para niños pequeños. Nosotros los padres somos los que colamos las cosas a las que nuestros hijos están expuestos. Ahora, la comunicación es muy importante, ¿por qué? Porque yo controlo lo que entra a mi casa, pero yo no controlo lo que entra a la casa del compañerito de colegio que lo invitó a jugar en su casa. Entonces, ¿cómo yo manejo eso? Solo puedo valerme de la buena comunicación con mis hijos, con la buena relación con los padres de sus amiguitos, el saber dónde están, cuál es el ambiente y todo eso. Exacto, Gina, ahora nosotros te queremos invitar y también a los televidentes a ver un pequeño video que nosotros tenemos ahí, que producción nos tiene preparado, para ir comentando un poquito sobre este tema, ¿verdad? Está muy interesante y vamos a ver cuándo el niño o la niña ya lo convierte en un vicio, para que usted nos vaya explicando si el proceder de nosotros como padres es el correcto. Vamos a verlo, señor director. Vamos a verlo, señor director. Están viendo que es una casa normal, como la de cualquiera de nosotros, una madre, de repente oigo que está pasando algo ahí detrás. ¿Nos aparece a Mari? Ah, ok, ese es el nombre del niño. ¿Lo vieron ahí? Sí. Ahí va. Lo apagó. Y va al aire libre. Vamos a ver qué hay, mi hijo, sal, sal afuera. Disfruta de la naturaleza, del sol. Desapareció el niño, y entonces, ¿qué pasó? Óyelo, ¿ya dónde está? Ya lo descubrió. Wow, la computadora también es un medio para los juegos, los videojuegos actualmente. Sí, no, güey, tranquilo. Deja eso un rato, por Dios. Tranquilo. Mira el sol, qué linda. Un día espléndido para salir a jugar fuera. Bueno, esa es una madre que está dando opciones. De ahí. De a tu compañero, como están esperando. El heladero. El niño. Cogió el guapo. Mire usted. Mira la reacción de la madre, Gina, para que tú nos expliques un poco. Mira, me encanta. Esa es una mamá que está muy involucrada y está muy pendiente. A veces reacciona un poco con esa madre, así. Observe. Y ahora mismo ya se siente frustrada. Bueno. Sí, pero mira, no se da por encima. Sí, pero ya la reacción de ella varió. Sí, como que está... Exactamente, ya. Está frustrada, se desquició. Encontré una solución para que mi hijo dé los videojuegos. Ay. Mira la pokeball. Por fin me voy a deshacer ya. Ahora sí va a salir a la calle a jugar. Los quemó todos. Todos. Le quemó su juego. Los quemó todos. Quedaba uno guardado por ahí. Bueno, la mamá parece que perdió... Perdió los estribos. Perdió el control. Por fin, por fin. Pero por fin lo logró. Lo logré. ¿Qué pasó? Oh, oh. ¿Y ese dónde lo encontró? ¿Lo logró? Bueno. Ay, para ver si mueve la pelota. Lo logró. Sí, pero es que el niño quería jugar con la pelota, pero no sabía cómo manejar la pelota. ¿Cómo llega un niño ahí a esa condición, Gina? ¿Cómo puede ser que un niño llegue a eso? Y no nos demos cuenta que nos está llegando el niño ahí. Mira, yo pienso que ahí en la imagen que estuvimos viendo vimos a una madre preocupada, pendiente del niño, tratando de quitarle todos los distractores, todas las cosas que le estaban impidiendo hacer lo que se suponía que el niño debería de estar haciendo por su edad. Sí. Pero de alguna manera todas esas cosas llegaron al niño. Entonces, por ahí es donde debemos comenzar. Mi hijo tiene qué edad. ¿Cuáles son las características de esa etapa? ¿Quién lo compró? ¿Quién lo llevó a la casa? ¿Qué es lo que mi hijo tiene que desarrollar? ¿Cuáles son esas habilidades? Y cómo yo, como madre responsable y adulta, que soy la que tengo el control, voy a propiciar que todas esas cosas se desarrollen en mi hijo, regalándole el Nintendo, poniéndolo frente a la computadora, enseñándole a aprender y apagarlo. Ese tipo de cosas tenemos que mediar, a ver en qué momento es propicio permitirlo. Hoy en día, por el trabajo que tenemos fuera de casa, estamos dejando a nuestros hijos muchas veces atendidos por los juegos. Porque es más fácil lidiar con un niño de cinco años que en vez de estar dando carrera, esté absorto frente a la pantalla. Y que no está en la calle. Con un jueguito. Eso nos tranquiliza por un lado, pero por el otro lado dejamos de desarrollar habilidades en nuestros hijos que tienen que desarrollar en el momento en que se ven en contacto con el tú a tú de sus compañeros, de sus amiguitos, el querer montar patineta, el jugar a la pelota, hacer cosas al aire libre. Es muy importante para su desarrollo. ¿Y esa reacción de la madre, Mayra? ¿Qué te pareció? No, o sea, al principio muy bien, pero no podemos permitir llegar a donde ella llegó, ¿verdad? Que nos desquiciamos y quisimos acabar con todo. Pero a veces a grandes males, grandes soluciones. Y yo pienso que llegó un momento, aunque esto era para reírnos un poquito también, ver el mensaje que nos está dando. Y el mensaje es que a veces es necesario tomar decisiones un poco radicales. No tanto así como de, ¿verdad? Pegarle fuego ni nada. Pero desaparecer los juegos no va a matar a nadie. Cuando vemos que se está convirtiendo en un problema. Y yo eso lo veo muy bien. Y sobre todo el no dejar a los hijos que tengan su propia habitación trancados dentro de una habitación con aparatos electrónicos donde nosotros no tenemos el control. Doctora Gina, doctora Gina, ¿qué nos deja, qué consejos nos sugiere, nos recomienda que comencemos a implementar a partir ya de esta noche para poder controlar un poco esta situación de este vicio que usa ropa tanto? Mira, primero que nada, yo no quisiera que viéramos los videojuegos como enemigos. Es más bien el buscar el equilibrio. El permitir que no... Porque tampoco queremos hijos que estén por debajo en sus habilidades electrónicas a sus compañeros que van creciendo y estamos en una etapa de vida, claro, estamos en una etapa en nuestra vida y en el mundo de hoy donde hay que saber manejar una serie de cosas que no las manejábamos nosotros cuando éramos niños. Entonces, que no sean nuestros enemigos los juegos electrónicos. Y vamos a utilizarlo más bien para desarrollar en ellos habilidades que no pudimos desarrollar nosotros porque no teníamos acceso a eso. Pero todo dentro de un límite de tiempo, adecuado, dentro del horario del día, ¿verdad? El consejo número dos. El número dos, que debemos promover la creatividad de nuestros hijos a través de los videojuegos, pero no todo el tiempo. La creatividad también se promueve de diferentes maneras, dibujando, haciendo historias, leyendo, todo ese tipo de cosas deben estar incluidos dentro de ese plan para que la creatividad se desarrolle. ¿Próximo? El exceso de videojuegos definitivamente puede llegar a provocar problemas de adicción y de atención. Entonces, muchas veces vemos los niños que están presentando problemas en las escuelas y cuando averiguamos pasa mucho tiempo frente a la pantalla de un computador. O sea, las alarmas que nos van a salir, entonces, ¿es la escuela? Sí, parte de las alarmas que vamos a ver es la escuela, la absorción del niño y su alejamiento de la cotidianidad familiar, del ambiente familiar, de los amigos y todo eso. ¿Qué más? ¿Qué más? El consejo número cuatro. Programar salidas al aire libre con nuestros hijos. Mire, aunque sea sacar el perro todos los días, ayuda a que los niños se vean en la obligación. Si usted no puede llevarlo a un parque, que coloque un, ¿cómo se llama? Un canasto de basquetbol en un sitio de la casa que no moleste mucho y póngase a tirar pelota con su hijo, que él probablemente cae en este tipo de entretenimiento por la necesidad que tiene de compartir con nosotros los padres. A mí me gusta mucho el tema de la bicicleta, montar bicicleta en el parqueo. Montar bicicleta es chulísimo, claro que sí, jugar a la pelota, patearla, buscar a un amiguito con que jugar también, eso va a ayudar. ¿Qué más? Y sobre todo promover que nuestros hijos prefieran estar rodeados de sus pares, de compañeritos con los que puedan inventar sus propios juegos. Como hacíamos nosotros cuando éramos chiquitos, con una lata y un palito y una piedra y nos pasábamos una noche entera felices inventando un juego con eso que teníamos a la mano. ¿Cuándo el topao? Porque no teníamos de otra. Entonces los niños de hoy no saben lo que es el topao, no saben lo que es trúcamelo, no saben lo que es coger una piedra de esas que pintan y hacer el trúcamelo. Entonces somos nosotros... El yun, el yun, ¿tú jugaste yun? Claro, y la cuerda, y la cuerda, uno a cada extremo y uno en el medio y ya hay tres jugando. Entonces nosotros somos lo que tenemos que propiciar este tipo de juegos en nuestros hijos que también son juegos que los desarrollan en sus habilidades, en la creatividad y en todo ese tipo de cosas. ¿Algún detalle más que quiera dejarnos, Gina, para que levantemos pie sobre este tema? Nosotros los padres somos lo que establecemos los límites de lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Si usted le permite a su hijo un horario flexible completamente para los juegos, las computadoras, el uso de los celulares y todo ese tipo de cosas, eso lo va a absorber. Si usted pone los límites claros, si usted pone las reglas y se sienta con su hijo adolescente a hacer un horario donde si tú estudiaste vas a tener tiempo para jugar, pero no al revés. O sea, no primero el juego y después los estudios, primero lo más importante, luego entonces lo que sobre se le puede dedicar al juego. Exactamente. Y es importante que Gina haya traído eso porque yo sé que hay algunos padres que dicen, ah, no, pero mi hijo no tiene consola, yo me salvé. No, los celulares están, están en el iPad y todos esos también tienen videojuegos que pueden llevar al vicio a su hijo. Entonces, este tema es mucho más importante de lo que usted cree. Y muy importante. Mi bolsillo llevo, mi mochila, todas estas recomendaciones que me deja Gina. Claro, y muy importante que si identificamos y vemos que nuestros hijos están pasando por un momento en el que no están comportándose como esperamos, es importante buscar ayuda. Exactamente. Bueno, señores, ya usted lo sabe, así que no se duerman sus laureles, ahí fijo y atención poniendo sus límites. Doctora, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y a continuación tenemos a la familia Robles Polanco que estará también debatiendo un poquito de nosotros y contándonos un poco su experiencia con sus hijos que también son jugadores de videojuegos para así decirlo. Eso me gusta, eso me gusta, así que no se vaya que eso viene en breve. Gracias.